La guerra que Rusia le declaró Ucrania podría generar un efecto muy adverso en la economía regional ante la dificultad de depositar la producción frutícola rionegrina en el gigante euroasiático. Como consecuencia de las acciones bélicas, el mercado ruso está cerrado y alrededor del 25% de la producción por el momento no tiene destino. Ante esta situación, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados solicitó asistencia al Estado. Y lo que se solicitó al gobierno nacional y al gobierno provincial es la necesidad de buscar un apoyo financiero que permita a las empresas que están más dispuestas en el mercado ruso tener una solución porque, caso contrario, se van a plantear problemas serios en la zona. Han salido unos barcos, cuatro barcos, pero no han llegado a destino y las empresas navieras no están yendo a los puertos rusos. Así que, por el momento, no hay posibilidad de enviar fruta argentina a Rusia. Ayer la gobernadora encabezó una reunión en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para analizar este tema y el impacto negativo que representa para la región. Bueno, se está resolviendo porque es una ruta que no es aceptada en todos los mercados, por lo tanto, no es fácil encontrar un nuevo mercado para esa fruta, así que se está abordando la problemática. Estamos abordando la crisis de los mercados, particularmente el mercado ruso que tiene un 25% de nuestra pera y un 10% de nuestra manzana en este momento en proceso de traslado. sin poder llegar a puerto, bueno, ahí se está generando una conflictividad financiera y además el riesgo de que se pierda la pera. Encontramos en el Ministro de Producción de la Nación mucho compromiso y mucha celeridad en las gestiones. Rápidamente se puso a trabajar para ir solucionando los temas que fuimos planteando. Así que, evaluó positivamente la gira por Buenos Aires. La agenda se concentra en el agujero financiero que le genera a todo el sector productivo la falta del recurso de la comercialización de esa fruta. Entonces, por un lado trabajamos con la graduría comercial como Cancillería y por otro lado estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Agricultura a través del Banco de Nación para buscar un financiamiento corto específico para las empresas puntualmente que embarcaron para Rusia y aquellas que comercializaron producto durante el año de 2021. No es la generalidad sino es algo muy puntual y enfocado particularmente a aquellas empresas que tienen comercialización directa prácticamente en volumen importante comercializado declarado en AFIP hacia el mercado ruso. Y en eso se está trabajando para buscar alguna solución o alguna alternativa. Rusia durante 2021 se convirtió en el segundo mercado en importancia para la pera y el cuarto para la manzana. El impacto económico es muy importante en Río Negro.